Vale, estamos en el corazón del bosque de Ardenville Es complicado estos nombres Y nos hemos unido a la Curia Que pertenece al continente de Ardenville Nos han pedido hacer 3 misiones de mundo Esa no la voy a sacar por vídeo porque ha sido muy larga, complicada He muerto como 400 veces Antes ya estaban que te daban un ítem de volar No exactamente, era de pegar doble salto Y podías a partir de ahí ya volar hacia arriba Cada vez que te acercaban a los árboles para coger las vainas Se te enganchaban como 14 hadas Que todas pegaban porque eran niveles 61 O sea, técnicamente he palmado más que nada Así que todo eso lo he sacado del vídeo Deis por hecho el completado de las misiones del mundo Que son... a ver Seguro que hay alguna más por ahí No, ninguna No sé, perdón Bolitas azules que te daban ánima Te dan un montón de objetos en el inventario que no se pueden abrir Y cuando llegas al corazón Que es un árbol que está debajo del árbol Del árbol ese que está ahí adentro La NPC te los coge y los convierte en ánima ¿Esto qué es? A ver, 98 No Y también tenemos esta montura Que no la he visto yo que la tenía en el inventario Que es la propia de la curia de Ardenby Vamos a prenderla Vamos a sacarla por aquí solo para verla Porque como es de tierra Imagino que cada curia te da tu montura Y esta es la que me han dado con esta Una especie de ciervo o cabra No sé lo que es esto, la verdad Bueno, nos toca volver dentro Me he vuelto a cambiar de moda Las mascotas estas Y como veis otra vez me he vuelto a quitar el menú Me he quitado las negras Que son las albas sombrías esas Porque no tenía menú Y resulta que las azules también están bogeadas Y tampoco tienen menú Estoy contento Me entiendo, me contento Y aquí es donde se viene Y te dice aquí Depositar y todo el objeto de inventario Salta aquí dentro y se rellena Y ya vas activando esto Pero claro Esta requiere un millón de almas ¿En serio? Vaya tela Ah no, mil Un millón no Mil Restar la misteriosa niña Bueno, se supone que es una red de vuelos Especial Que si la activas pues te lleva a otras partes de Ardenville Los arcillos fluyentes A ver que dice Activa ánima en diversas partes de Ardenville Que ahora mismo están muertas Las vuelve a activar Para hacer nuevas aventuras Esta es una mesa de acción Que debe ser esta que tenemos aquí a la izquierda Que es cuando puedes reclutar NPC Y te van dando misiones Lo típico de otras expansiones Y luego está el invernadero de la reina Que te permite reanimar semillas No lo hemos probado Así que no tengo ni idea Y como no tenemos ánima Pues tampoco podemos hacerlo Bueno, entregamos la misión Y a ver que pasa Vale En serio Me he cambiado de caballo Para poder tener menú Y sigo sin tener menú Está fatal esto Desde que me tiré en la expansión Deja la mitad de los caballos Sin menú Bugueados Espérate, por ahí hay algo Esta debe ser la regola Ya que me han dicho Que vaya a hablar con ella Tiene pinta, ¿verdad? Sí, aquí está Encuentra a Verani en las fauces Vaya, hombre No fastidia ¿En serio? ¿Y cómo voy a las fauces? Salta a las fauces Claro que sí ¿Cómo salto? A ver Vale Básicamente desde el círculo Que está en Oribos Pues ya que estamos Por aquí A ver si Qué mona Ahí tocando Aquí se sabe Dónde está Sé que por aquí afuera Hay un sitio Para Ah, mira Que estamos aquí Como con la de madura De madura Me digo Sé que por aquí afuera Estoy segura Que hay un sitio Donde están los Las mascotas Y para poder cambiarme No me acuerdo En qué ángulo está Puede que tenga algo Para ti No, mira Por aquí No, está en el pueblo Sí, sí Está aquí Estoy un poco cansada De llevar Mascotas Que no me deja Entre el menú Porque lo tienen bugueado A ver A ver Si lo tenga Vale A la azule Tampoco te deja Esto se tiene Pues nada Ganado verde Según Pache Pache En los martes Hay caballos Que se buguean Y ya está Así de fácil Y se me quedan Un montón De caballos De mascota Que no No tienes un menú De combate Aquí por ejemplo Esto no Pero no sé Porque el otro Se me hace invisible Yo no necesito Que vayan invisibles Se ponen demasiado atentos Vale Por aquí Había una zona de vuelo Por aquí Me nutres Con tu presencia Tú eres el tío de vuelo O no eres el tío de vuelo A ver Que pasa aquí Todo forma Parte del ciclo ¿En serio? ¿Me deja volar? Eh Jo Pues vayan A ver Pues iremos a ver La cuenca esa Se encuentra el camino ¿Por aquí? No ¿Por aquí? No Voy hacia el norte Cualquier cosa que se hace ya Por aquí Está muy alto Ese está muy alto Vamos a probar por aquí Vamos a probar por aquí Vamos a probar por aquí No me dejan volar Vale No me dejan volar Otra vez está cerca de aquí Vamos a ir a ir a ver ¿Qué pasa con eso pegando saltos? Tómate tu tiempo Por fin Volvemos a Orivos Ay Ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí, obviamente, el caballo dice que Tururu, que no. Pasa olímpicamente el caballo de mí. A ver... Esto no se puede salir de la faucia, que quede claro. Aquí estamos otra vez, ¿qué tal? Un guardián de almas, ¿qué será eso? No te robaré más tiempo. Es sorprendente lo que una llega a encontrarse en las fauces. Sé reconocer algo valioso cuando lo veo. 60 de estigia, ¿qué será eso? Se rescata 5 almas y consigue 60 de estigia. Es un enemigo más fuerte, suelta más cantidad. Usa estigia para comprarle a Benari una clave de trazado. Es tu primera regla. Ten siempre una estrategia de salida. Para sobrevivir en las fauces, hay que tener un plan de huida en todo momento. Ya, no te preocupes, yo salgo aquí y entro como si fuera al metro. Reconozco lo irónico de crear esta regla, a pesar de mi incapacidad para salir de este lugar. Puedes reírte unos segundos. No me ofenderé. Eh, yo quiero saber lo que es eso. Amparo de algo. Basta de risas. Reúne la estigia que necesito y vuelve de inmediato. Tu clave te espera. ¿Qué es esto? ¿Una cerradura? ¿Qué cosa? ¿Y ahí otra? ¿Y esto? Teletransportador de flujo de alma. Bueno, básicamente hemos hecho un pacto con esta... Persona, cosa... Eso. Es que no sé cómo definirla. Y a cambio tenemos que no decirle a nadie que existe. Cosa que aquí parece que todo el mundo lo conoce, pero bueno, da igual. Un secreto a gritos. Y que haga una recolecta de almas y tal. Cosa, por ahí. A cambio ella pues me va vendiendo cositas. Que blanco está esto. Básicamente dice... Si le llega más poder eso te da más almas y lo más pequeñito pues no. Se puede considerar obvio. Así que... Así que chiquita. Así que chiquita. Esto no ha soltado nada. ¿Qué es esto? Me persigue una pelota blanca. ¿Qué? ¿What? No hay que hacer nada, ¿no? Simplemente se mueren y ya está. Ostras, he matado esa cosa y me ha dado uno. O sea, uno. Uno. Ya está. No me vaya en pacha. Bueno. ¿Encontré dos aquí? ¿Sesenta? Pues sí, te da uno. Pues vamos a poner uno más gordo porque esto es un poco cutre. A alguna hora grandullón. Pero por aquí hay una cosa azul. Vete, perdón. Primero que le tengo un plan de escape. Pues claro que sí. Ahora mismo. Pues aquí, aquí ni nada. Es mucho de mi ataque. Vale, aquí hay un plan de escape. Por ahí. Eso que es. No sé. Esto... Se da de mal, ¿no? Más que no. Tarde. Muy tarde. No tengo un objetivo. Espérame. Que voy contigo. No sé si tiene que ser aquí arriba. Seguro que se solta algo, güey. ¿Están todos muertos? No sé si hay. No sé. No sé. ¡Cállate! Vamos a poder Bueno, algo nos ha hablado, ¿no? Venga ya, un montón, ¿no? Cuarenta y seis, ostras, yo me acabo campeando Que acabo ya, ¿no? Espérate aquí ya, ¿no? No, es esto, no A ver, a probar El forjador de almas Este... ¿qué es? 170, 170 Cuarenta y cuatro ¿Dónde está este tío? Arriba No A ver O sea, ¿este cuál es? No, la he matado ya No, la he matado ya Cállate Lo van a ver, a que te va a matar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jaulitas con almas Estoy aquí volviendo loca A ver No vengo a liberarte Vengo a consumirte Pero se acabrean Así que Necesito acercarnos No, no te veo No es fontaneo Como será que lo hubiera llamado Vale, me ha quedado una jaula Parditos Vale, yo creo que hay una solución Anda, mira que bien Otro ¿Qué fue eso? Pero, pero, ¿pero qué? Qué maravilla, pasa por un calor frío así de pronto Esto que se le pone en el cuello así Y los pelos de punta En plan de, ups, la que he liado Pues eso es lo que he sentido Hace un segundo Venga, pequeñín, va afuera Hecho El cazalero se está cabreando Ah, compra una clave de traslado Claro, como si yo supiera donde se compra eso En la tienda de la esquina, claro que sí En toda 100 Tiene mucho Esto se va a la tienda de los chinos Y te saca las tarjetas de traslado en cuatro colores A ver Por aquí Quiero ser un lobito de sonido ¿Se me han tojado? Ah Eh Ah Vale Tengo un tiempo ilimitado Tengo un mapa Tengo un plano de forja Regresa solo si es necesario Oh Tiene nada ¿Cobre tu alma con magma? Eh Vale No, me interesa Que me traslado a comprarle una torreza Claro que sí Me da 75 almas, ¿no? Bueno, almas, estrigia, lo que sea eso ¿Qué tiene esta, eh? Es bueno No entiendo nada de lo que es, pero bueno Pero aquí lo importante Hay montura, no hay montura El resto me da igual ¿Hay alguna montura? No, cachis Bueno, te compro una Consigue algo de valor A ver... Sí, se me da bien No lo vamos a negar Refuerza cuatro amparos de alma Segunda regla No llames la atención La teatralidad no tiene cabida en las fauces Entra Coge lo que buscas Sal Y procura conservar tus extremidades Y lo tienes crudo Si haces algo reseñable en las fauces Captará su atención Y eso es lo que menos necesitamos ahora Me imagino ¿Pero te recuerdo que me has mandado tú? Primero, los buscadores de almas irán a por ti Luego las torres y sus asesinos Y después... Bueno, mejor que no lo sepas Necesitas precisión y meticulosidad para sobrevivir Y no tengo ninguna de ellas, ¿verdad? Jejeje Es que no va a venir A ver... Aquí hay otro... La buena noticia es... Que estás a salvo en mi refugio Fuera no tanto No olvides que si te sucede algo trágico Parte de esa valiosa estigia Se te escapará entre los dedos Ah... Vale... Si mueres... Perdes almas Vale... Bueno, a verlo Me falta una... Y no sé dónde está... No tengo ni idea... Ah... Ahí está... No temas, mortal Un día lejos de su mirada como mucho Y el carcelero prestará atención a otra cosa Entonces podrás salir de nuevo Para conseguir estigia Para mí Anda, pues como yo... Estoy distraído, ¿no? Si algo me aburre... Me olvido de ir puesta Mmm... Vale, está hecha ¿Sientes como las fauces te desgarran la mente? Coloca una baliza de señalización en... Cocirus Tercera regla La confianza se gana Y la información tiene un precio ¿Recuerdas la clave que te di? Estás en deuda conmigo Mira, como todos, nada es gratis, ¿no? Eh, un pollo ¿Qué es eso del pollo? ¿Qué es ese pollo? A ver... Llave de la torre del carcelero ¿Y tiene que ser un pollo? ¿En serio? Unas caóticas... ¿Han visto? Hace siete días LOL Un juguete... Yo quiero Bueno, no es un juguete Acabas... Un pilar de llamas bajo tus pies Bueno, pues tampoco es... Ah, que te lanzo por los aires Vale Vale Eh... Es un juguete Muerte malévola No sé si quiero ir ahí En serio... Me da más rollo Tercera regla Confianza se gana Bariza de señalización colocada Bueno, eso no puede ser muy difícil Tan difícil... No será... Digo yo... A ver si podemos correr un poco más con este... Oh... ¿Dónde está? Que se mola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven aquí! Quiero matarlo Queda un juguete Oh, le están pegando No me jodas No llego, no llego, no llego, no llego, no llego ¡Corre! Oh, miro, ahí está Oh, miro, ahí está Quita, bicho No te enganches No, no te enganches Ah, mira, se me hagan echado Perfecto Ya le he pegado Bien Toma el mutocho Vamos a echarlo, ayudita ¿Dónde están mis caballos? ¿Que se me ha manejado? Dónde está como detrás de allá voy yo Tienen un montón, eh. Qué pinta. Oh. Se ha cabreado. ¿Cuánta arma me ha dado? Reputación. Reputación, 100. Y se te tiró de almas. Esa ha molado. El cazoleo cabreado. Bueno, pues tenemos que ir justamente en dirección contraria. Claro que sí. ¿Me ha dado algo? Sí. Me han palmadito la espalda. Ni un juguete triste, pero... Sí, por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Qué es eso. Si brilla... hay que tocarla. Por la madre tierra. Qué pasa. Nunca escaparás de las fronces. Uy, juguarecita. Venga. Qué pasado. No, todo. No? ¡Ah! ¡Ah, tía rata, no salta ni el alma! Vale, opción, usa tu clave de traslado para volver con Sincenar. Nada, podemos ir a pata. Y si no encontramos a alguien, pues un armamos al saco. Esta es que no agrega de mucho. A ver, ¿qué nos queda por ahí? No más que entregar, vale. Tostón de bicho gigante. Aquí hay otro que también quiere pasar. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿por dónde es? Por aquí. De la rinda. No. 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 Vey rescata a otro, luego regresa O sea, esto ya es un cachondeo, en serio Ya me voy con mi cabra Esto ya es un cachondeo, le doy respeto ya para las fauces En serio Espérate, ¿esto quién son? ¿Por qué brillas? Maestro de conflictos Lo mejor de lo mejor Ah ¿Qué son? Punto de conquista Bueno Tu apoyo siempre es No me suena a mí que ya tengas moneditas Este no, este de aquí Esto va a ser interesante No, no me dará Afrontaremos Lo que venga Aún nos atan las cadenas del pasado Vale, bueno, mandan de vuelta a Ardenville Creo que se pronuncia así Lo siento, pero es que no No doy pico en bola con estas palabras raras A ver, escudo Yo quiero la tiendecita Pues que me estoy quedando sin bolita Bueno, la verdad es que tengo bastante cola Lo que no tengo son pociones de vida Da igual Vámonos para arriba otra vez Y ya está Esta de aquí ¿Qué es menester? ¿Qué es menester? Pues ese es el más cercano No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encanta esta mapa. Estos son muy bonitos. Vale. Tiene que entregarse la revolotea que está por aquí afuera. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tengo que separarlo. ¿Qué haces? Cinco almas afligidas o algo así. Habla con Zaihad. No te preocupes. Algún día serás increíble. Gracias. Creo. A ver. Esto quería ser abajo. Hay que ir abajo. ¿Cómo se baja? ¿No ve la bajada? Por ahí. Cuida del árbol. Guía su crecimiento. El primer nuevo crecimiento. Inicia una mejora del sagrario. Vale. Tengo mil cien almas. Los transportes. Los teleportes. Estos worth de cien almas. 100.000, mil cien almas. Este es caro. No tengo para ese. Para hacer uno de estas tres. Ayuda a proteger el reino Mantén equilibrio desde en vez Recluta compañeros y tropas Para enviarlos a la serie de aventuras por la ciudad Claro que sí, venga Además es baratito ¿Qué? ¿Quieres bracito? Sí Pues no nos queda más ánimas Así que poco podemos hacer ya ¿Qué por estante? Una hora Pues... ¿Lista para enterar? ¿A dónde? Plata de arriba Aquí Parece que necesitas algo de ayuda, ¿eh? Un placer Fiboneta con revolotea en la forja de vínculos ¿Dónde está eso? Por ahí Mira qué valiente Completo ritual de nexo de almas Será un honor Luchar a tu lado Crea un nexo de almas con niña El bosque nos necesita Haré lo que pueda A ver qué me haces Desbloquear el primer nexo de almas de tu curia Activa un poder de nexo de almas Activa un poder de nexo de almas mediante la forja de vínculos Sigue las estrellas Imagino que ahora va a tocar esto No sé Una tableta Parece que la campaña te va desbloqueando nuevos personajes Tenemos solamente anilla, la primera Y solamente podemos activar esto Aquí el renombre 3 Y tenemos un punto solo Bueno, pues vale Vamos asignando puntos No sé lo que hace eso A ver Sanar o infligir daño Tiene una probabilidad de otorgarte Una acumulación de ánima redirigida Que aumenta un 1% tu salud máximo Y un 25% la maestría Durante 30 segundos Es algo pasivo por lo que veo O sea que conforme pego Me aumenta un poco la salud Y un poco la maestría Bueno No es mucho Pero algo Algo es algo Conseguimos un compañero Ahí va Añade los conductos A la forja de vínculo Y luego inserta uno En una ranura de anilla Tiene ranuras A ver Dice que fuera un robot Insert coin No, o algo así Añade los conductos a la forja No sé lo que hay que hacer En serio No Hasta pronto Añade los conductos a la forja A ver si puedo hacer un tema Inventario de jacaz ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me hace cosas ¡Ah! Quieto No sé qué estaba haciendo A ver Estos son conductos Dice Añade conductos a la forja Para después Hay que añadir estas cosas ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Quiere el mimi al ratito Divisa espíritu salvaje Dura 3 segundos más e inflige un 10% Oh, eso es buenísimo, me gusta Exitación Te sana un 10% Extra de salud máxima durante 8 años ¿Qué es eso de excitación? Una skin nueva, algo así Bien, te rejuvenece Te curas o... Yo quiero esta Cuando tiro esta skin hace más daño Y más tiempo Me gusta un montón Espíritu salvaje, debe ser esto, ¿no? Sí Volteamos esto, que nos cura Vale, le hemos añadido Conducto aplicado Vale, yo no puedo sacar, por ejemplo, esta Parece que sí No, algo falla Vale, hay que asignarlo aquí Podéis cambiar de camino en cualquier área de descanso Sin deforme de alma Se reduce el segundo Pero el otro enemigo reduce un segundo el tiempo Como me gusta esta Seguirá en marcha Que vamos a matar a eso Y me tienes que activar esta manura, ¿vale? Ah, vale Aquí puede ser una de escudo Que debe ser esta O una de estos Vale Aquí metemos esto Y aplicamos Aquí debería meterse Sí Sí No sé si mira aún No No tengo eso Listo para enterar Vale Un momento de choque de esta cosita de aquí Espíritu salvaje Haga más daño Me vale Regresa con Lady Vaya Gracias Me da una esperanza de vida corta, ¿no? Por lo que veo Vale Preséntate ante el alto señor Volvar Anda ¿Otra vez en Orivos? Claro que sí Pues nada Qué bien A Orivos otra vez Seguir el alto señor En Espíritu Hon